Entonces, francamente, con Kenia Velázquez. Kenia, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Pues mira, hoy nos acompaña Lisbeth Rangel y Jaime Pérez, muchas gracias, que vienen del Centro de Estudios Filosóficos... Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, es que iba a decir Santo Tomás, pero no, no dice... Tomás de Aquino, muy light. Gracias por estar acá. ...que vienen a hablarnos de un importantísimo evento que tendrán, bueno, pues son varios días, viene una personalidad muy importante que es Mauricio Beuchot, el filósofo yo creo que más importante actualmente en México. Uno de ellos, pero sí, sí, sí. En su rama, sí. Sí, sí, sí. Gracias por estar acá, platíquenos. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, tenemos la oportunidad de contar, bueno, como el Centro está vinculado con la orden de los frailes predicadores, pues con la presencia de Mauricio Beuchot como un colaborador muy cercano, no solamente en esta ocasión, sino que frecuentemente, pues, colabora con el CEFTA, con el Centro de Estudios Filosóficos, y en esta ocasión, pues bueno, la oportunidad de compartir un curso sobre lo que es, propiamente, su campo de expertise, que es la hermenéutica analógica. Bueno, pero además, hay una conferencia como para todo el público, más divulgativa, y luego un seminario ya más serio con los alumnos del centro, ¿no? Así es. Bueno, este primero es el curso de hermenéutica analógica, que es este lunes, 23, al miércoles 25, que es propiamente para de hermenéutica analógica y es para todo aquel interesado. Y así como nos menciona usted de la conferencia, que es de Corrientes Filosóficas Contemporáneas, es el martes, pero por la tarde, a las 6.30, y esa sí está abierta al público en general. Pero entonces, también al seminario puede anotarse alguien que no esté propiamente en la escuela, aunque tenga interés, y lea los textos que seguramente... Así es, está abierta al público en general, ya para mayores informes, pues se pueden comunicar a la institución. Pero bueno, que nos expliquen, ellos que son estudiantes... ¿Qué es de hermenéutica analógica? Así es. Bueno, pues para todos aquellos que no han tenido un acercamiento tan directo con la hermenéutica analógica, la hermenéutica consiste en esta interpretación de textos, y la hermenéutica analógica ya propiamente, pues trata de estructurar esta interpretación que mencionaba, pero sin caer en, no sé, los excesos o los inconvenientes que puede provocar una hermenéutica equívoca, perdón, una unívoca, y la equívoca, pues con el relativismo, es decir, se sitúa en un punto intermedio. Donde todo pudiera decir cualquier cosa. Así que hay como un método. Pero a ver, ¿qué tipo de profesionistas que, digo, a lo mejor la gente a veces no sabe para qué le puede servir algo, abrir un poco el espectro de temas? Y puede servir para muchas profesiones, no solamente para filósofos estudiosos de la cultura, ¿no? Pero me diría, a un abogado le podría servir mucho, ¿no? Claro, así es. Que se dedican... Digo, hay una hermenéutica jurídica, pues, pero conocer de esto más podría abrirle otras posibilidades. Pues, bueno, efectivamente, la hermenéutica analógica no se plantea como una aplicación, como parte de esta vertiente práctica de la interpretación de la hermenéutica, sino más bien en su cuerpo teórico. Por lo tanto, pues, más bien es la oportunidad de reflexionar sobre, pues, cuál es el paradigma actual de la interpretación de la realidad. No solamente, pues, de un texto en el sentido más específico, sino de la realidad que nos rodea y, por lo tanto, pues, es algo abierto a la comunicación, a la de los comunicólogos. Claro, por ejemplo, comunicólogos también, tienes razón, sí, María. Sería muy importante que fueran. Kenia, se me dice que te vamos a mandar. Sí. En el curso de la hermenéutica. ¿Y cómo está el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino? ¿Cómo les va en León? ¿Está creciendo? ¿Cómo está en este momento su actividad, su dinámica? Pues, bueno, ya casi a 20 años de estar en esta ciudad formalmente ya con una carrera sistemática, me parece que es un centro que se ha consolidado. Sí, muy serio. Que ha, pues, mostrado que León es más allá de lo que a nivel nacional, pues, se le puede llegar a estereotipar, ¿no? Este carácter industrial, pues, no, hay bastante vida cultural, vida reflexión intelectual. Y el CEFTA, yo creo que se ha nutrido bastante de esta realidad leonesa también. Y ha nutrido a la realidad leonesa también, porque constantemente tienen actividades. Y, bueno, yo sé que, pues, que si hacen un trabajo más serio. Nunca los habíamos invitado, ¿eh? No. Creo que bueno que ya establecimos contacto. Sí, qué bueno. Sí, efectivamente, bueno, si bien es un centro de estudios que su actividad principal, pues, es la licenciatura en filosofía, no deja de plantearse a sí mismo como un centro en donde no se estudia, se hace filosofía. Entonces, hay un interés constante en hacer de la filosofía algo asequible, algo que tenga que ver, pues, como siempre se planteó con la vida cotidiana, ¿no? Tratar de… Y por lo mismo, pues, generalmente está proyectando estos espacios que generan una reflexión más interdisciplinar. Fíjate que luego nos preocupa algo. Recibimos a mucha gente aquí hablar de temas educativos. Tenemos ahí una buena comunicación con la Secretaría de Educación. Y hay una gran insistencia en los temas técnicos. Se invierte mucho dinero, se abren carreras, hay muchas ingenierías, se prepara mucha mano de obra para el auge industrial que está teniendo Guanajuato, pero el tema humanístico permanece, creemos que, muy descuidado. Por eso la importancia de que se mantengan espacios como el de ustedes. ¿Cómo es su relación con otras instituciones, con universidades que hay en León, con la Universidad de Guanajuato, con las propias autoridades educativas del Estado? ¿Hay comunicación? Efectivamente, sí, sí, los eventos que organizamos, especialmente, bueno, uno de los más importantes, por mencionar uno, alrededor de noviembre, el Revolucionarte, siempre intenta trabajar de una manera colegiada con las otras instituciones que tienen ese interés por el humanismo. Es que deberíamos hacer que todos se interesaran por el humanismo. Claro. Sí, aunque sea técnico. Sí, se ve generalmente una división como si fuera real entre la técnica y la cultura, y cuando no hay tal división necesaria. Entonces, pues yo creo que es un interés en la manera en que nos relacionamos no solamente con instituciones afines, sino con otro tipo de institutos, no solamente de León, sino del país, de la capital, en fin, pues en el que tratamos de rescatar este sentido de que no son realidades diversas, no son dos caminos, sino es una misma realidad a la que todos estamos llamados a reflexionar. Muy bien, pues yo creo que hay que recordar a dónde pueden pedir informes, hay que reservar lugar, cómo está la inscripción. Sí, para el curso de hermenéutica analógica sí tenemos un cupo limitado. Bueno, si se quieren comunicar sería al teléfono de la institución que es 713-3410, o bueno, en las instalaciones que es Chiapas y Palmas en Colonia Arvide. Al lado del Templo de Fátima. Así es, al lado del Templo de Fátima. O también podría ser por nuestro Facebook, que es Cefta Orden de Predicadores. Y bueno, para la conferencia no es necesario tener una inscripción, ahí sí está abierta el público en general y ahí los esperamos en martes a las 6.30 de la tarde. Muy bien. Muy bien, pues estaremos al pendiente. Y sobre todo más en contacto con ustedes para seguir platicando de otras actividades. Claro. A mí nada más me gustaría que nos dijera un poco, ¿quién tenga interés en estudiar filosofía y en acercarse a ustedes? Pues con cualquier bachillerato puede acudir, hacer un examen de admisión, tiene costo la carrera en el Cefta, ¿cómo están esas cosas? No hay examen de admisión. El que guste ir es bienvenido a nuestras instalaciones, igual de cualquier bachillerato. ¿Cuándo se abren las etapas de inscripción, ya mero? En agosto. En agosto. Sí, el curso comienza la última semana de agosto, primera de septiembre. Las inscripciones son precisamente durante las primeras tres semanas de agosto. ¿Y luego tiene costo la carrera? Y la carrera sí tiene, es un costo pues realmente mínimo a comparación de otras instituciones, realmente accesible. O de irte a vivir a Guanajuato. Exactamente, ¿no? Que es la otra posibilidad de estudiar filosofía. La gente que conforma el alumnado, además de jóvenes que quieren estudiar, que lo ven como una opción, ¿también hay adultos que estén tratando de complementar su formación? Claro, sí, sí, sí. Hay muchos compañeros que ya tuvieron una licenciatura previa o tienen otros estudios y buscan en la filosofía complementar por medio de la reflexión estos estudios iniciales que tuvieron. Muy bien. Bueno, pues vamos a estar más atentos a todas las actividades que llevan a cabo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Genia. Lo vas a publicar también, ¿verdad? ¿Manda? En la página de Zona Franca. Sí. Los datos. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa para continuar. Vamos a hablar ahora de matemáticas y vamos a temas académicos. Gracias.